La otra, la venía de la dictadura central. ¡Aquí, acá, acá! 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 ¡Con el número seis, Lucas Cepeda! ¡Con el número nueve, Ezequiel Rezaldami! ¡Con el número diez, Damián Arce! ¡Con el número once, Felipe Alvarado! ¡Con el número trece, Miguel Sangüesa! ¡Con el número quince, Martín Villarroel! ¡Con el número dieciséis, Axel Herrera! ¡Con el número diecinueve, Daniel Fofi Castro! ¡Con el número cuatro, Luis García! ¡Aquí, acá, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá, acá! ¡Aquí, acá! de la ciudad de Naclan, y uno de los mejores jugadores de la ciudad de Naclan, el goleador de la Copa del Mundo de 1962 organizado en nuestro país, donde se reunió en tercer lugar para la selección primera dirigida por Hernando Guerra. Considerado uno de los mejores jugadores chilenos de la historia, defendió las camisetas de la Universidad de Chile donde fue referente en el famoso Valera Azul. Jugó también en Colocor, Malesino y Ferrovialos. Desde acá enviamos un afectuoso saludo y nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Y en la memoria de Don Leonel Sánchez, el siguiente minuto de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Va la hombre! ¡Va la hombre! ¡Va la hombre! ¡Va la hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!